Bienvenidos a su canal GozaArte y sin más por el momento comencemos vamos a trabajar lo que sería la rotación del torso unos 300 grados vale para esto primero hay que tener en consideración los volúmenes de nuestro cuerpo según sea lo necesario sabemos que el volumen frontal es una cosa igual que el de perfil si nosotros tenemos en consideración esos volúmenes pues sin ningún problema nos va a costar trabajo para poderlo realizar una de las indispensables también es que toda esa información la tenemos que tener en nuestra cabeza recordemos que lo que vamos a trabajar pues son escorzos y el escorzo recordemos que es la sobreposición de un objeto sobre otro es decir como si tuviéramos un bloque y encimáramos otro bloque sin ningún problema y cabe destacar que nuestro cuerpo pues va a tener diferentes volúmenes según el giro en este caso vamos a girar 360 grados y tenemos que tener en consideración como el reloj de arena o más bien queda más de arena el reloj y de ahí trabajar lo que sería los diferentes grados como se muestra en el vídeo si lo vemos de perfil es una cosa pero si nosotros lo colocamos de frente pues ahora sí que tiene otro volumen es decir si nosotros colocamos esos volúmenes en ese torso pues quedaría más o menos de esta manera la cual nos va a ayudar a identificar cuáles son esos volúmenes que se van sobreponiendo entre uno y el otro y si les digo a costar trabajo de una manera circular pues también lo pueden hacer con cajas que ahorita más adelante veremos algunos ejemplos que podemos realizar con eso y con esas formas vale recordemos que si en este caso nuestro rostro está girando hacia abajo nuestro volumen va a tener más en las líneas tenemos que tener en consideración que esas líneas se van a tener que ir hacia abajo porque el punto de fuga que se va a generar sería hacia abajo sale si el punto de fuga o la parte más pequeña se va hacia arriba hacia la cabeza que ahorita más adelante también lo vamos a ver pues las líneas curvas se irían hacia esa dirección ahorita por ejemplo voy a hacer el de las tres y ahí tendríamos que prácticamente como el cuerpo esté acostado lo único que veríamos sería la parte de la fondela veríamos la anchura de nuestro torso veríamos parte del pecho veríamos parte de los tretoides y ahí pues insisto lo que hay que aprendernos y si no bien pues si más más sostenerla en consideración como es la forma y pues son las partes de nuestros volúmenes de cada masa muscular o volumen del hueso o músculo sale y por ejemplo ya tenemos ya lo que sería la a las tres y aquí voy a hacer ahora es que lo es inverso como si ya hubiéramos dado un poquito más de giro en primer plano tendríamos lo que sería la zona pública es lo que tendríamos yo es que es visible no tenemos parte de las nalgas vamos a ver hacia la parte de la cintura y los pechos se van a como les mencionaba hace rato se curvean y en este caso las líneas están si se fijan se van hacia arriba no o como si hacia arriba entonces cada una de nuestras partes de nuestro cuerpo pues se va a tener que dirigir hacia esa zona el oblíquo y los dorsales se van a ensanchar o vamos a ver más partes más bajas de nuestros dorsales y veríamos el ancho de nuestros brazos veremos parte del maxilar inferior y la punta de la nariz no en este caso en este caso lo tendríamos en ese siguiente grado que acabo de marcar y ahorita como ya les había mencionado anterior pues aquí voy a ocupar ahora es que como que el método de las cajitas y a veces de forma circular no nos es muy funcional pues sí hay que tener en consideración otros métodos recordemos que el dibujo y no solamente hay un método hay muchísimos pero y tenemos que adaptarnos a uno en específico verdad y también tenemos que recordar que nuestro y caja torácica también se va a doblar o se va a flexionar no siempre va a estar recta hay que tener mucho cuidado con esa este flexión no para que también nuestros movimientos se vea pues más articulados o con mucho mayor movimiento se puede girar hacia frente se puede girar hacia atrás se puede girar hacia los lados por ejemplo aquí estoy girando el torso y la pubis está de manera digamos como parte frontal entonces se va a girar la parte de la zona lumbar o abdominal vale y pues a veces que no hay más que seguir practicando y mucha práctica todo este vídeo suscribirte dejar comentarios y dar like